Bueno, seguimos con manga, pero esta vez ya no es manga en sí, sino que es un cómic ambientado en Japón, ambientado en Japón, Japón de espadas y de... bueno, lo he dicho muy rápido, pero es de China. No es Kung Fu. Era una China futurista, pero el autor es americano. Ya que no sabes cómo se llama. Lo acabo de ver. Cagan MacLeod. No lo puedo creer. Te lo juro. Y se llama el cómic Kung Fu Infinito. Muy bonito el título. Kung Fu Infinito es una aventura épica con un toque futurista ciberpunk, donde recupera toda la línea de las películas de los Punk Brothers, pero con este toque futurista y con zombies. Resulta que en el mundo en que estamos hay un caos entre el bien y el mal, cosa que pasa muy a menudo, y los huertos se levantan. Mientras tanto, pues tenemos a un... los estudiantes de los siete o ocho, no me acuerdo que son los ocho inmortales. Viene cada uno a un estudiante. Los ocho inmortales son ocho tíos que son inmortales, como bien dice el nombre, y que no intervienen. Como el observador de... No interviene, sí, pero se van metiendo, porque si hay un caos, se tiene que arreglar. Y entonces cada uno tiene un alumno. Y el alumno, en principio, es el que interviene. Pero son tan buenos, o tan capullos, que todos los alumnos se les vuelven súper malos. Y son los que crean el caos. Entonces solo hay dos alumnos o tres alumnos que son buenos e intentan de remediar toda esta situación que llevará... Ya está llevando el mundo a la destrucción, pero lo lleva a llevar a la misma directa. Un cómic muy bien editado, muy galardonado, se ve del derecho porque no es manga del todo. Si no tiene este estilo manga, está ambientado en estas historias de artes marciales. Está en blanco y negro también. Está en blanco y negro y es autoconclusiva. Pesa mucho. Igual, papel pesa demasiado. Yo creo que pesa demasiado. Madre mía. Pesa mucho. 500 páginas, ¿eh? Sí, pero 500 páginas nos hace la cúpula y no pesan tanto. Sí, es cierto. Papel bueno. Muy bueno. La edición es muy bonita. Podemos dibujar aquí. Tiene extras, tiene entrevista... Está bien, está muy bien. Ya te digo, muy galorganada, pero yo te encuentro una historia divertida. Te lo pasas bien, engancha. Una de estas 500 páginas y te empiezas y te las acabas. Y mezcla un poco esto futuro con artes marciales y con movidas tradicionales. Creo que el chico este empezó publicando los rollos fanzines. No recuerdo mal. Puede ser. Me parece que sí, lo grapó. Iba por grapas de 24, supongo, y va a fanzines. Hasta que se vendió más de lo que tocaba y algún editorial decidió comprarle. Ah, es que... El mundo del fanzines. Sí, sí, lo he leído por internet buscando quién es el señor Kagan McCloud. Es un señor que te digo, que empezó... Bueno, pues... Y hay todo lo yo este detrás de autoedición y de... Pues seguramente nadie le quería comprar la historia de un señor de Kung Fu contra zombies. Aunque ahora está bastante. Sí, sí, sí. Ahora parece que está hecho express. Pues muy bien, Kung Fu y Funito de Kagan McCloud que va con el señor Kago y el señor Furullo. Muy bien.